El Cien del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Además la canción viene que ni pintada para hablarles a ustedes del tema que nos ofrece hoy Gulliveria.com El portal de viajes ocio y gastronomía más antiguo de España. ¿Sabe usted que Gulliveria.com nos lleva todos los días de ruta por los mejores puntos de España y también fuera de España? Pues hoy nos quedamos en Madrid, concretamente en Arroyo Molinos. Y usted se preguntará ¿y qué hay en Arroyo Molinos? Pues en Arroyo Molinos hay muchísimas cosas. Sobre todo lo que vamos a ofrecerles a ustedes, que esto es genial, es maravilloso. Se llama Atlantis Aquarium y está en el Centro Comercial Intu Sanadu. ¿Sabe usted que Atlantis Aquarium cumplió dos años? Dos años ya, pues esto empezó sobre otoño del 2018. En el 2020 cumplió dos años y lo han celebrado de una forma especial. ¿Sabe usted también que por el Centro Comercial Intu Sanadu pasan todos los días alrededor de 35.000 personas, 35.000 visitantes al día? Por eso Atlantis Aquarium abre sus puertas constantemente para pequeños y para mayores. Ahora les hablaremos de las dimensiones de este, digamos, pedazo de zoo Aquarium, si me permite la expresión. Voy a presentarles a Jesús Corrales, que es el director de Atlantis Aquarium, que es el encargado de abrirnos las puertas en este más de uno, en la sintonía de Onda Cero de Atlantis Aquarium. Querido amigo Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y igualmente. Buenísimos días. He puesto la canción del pez pegado en el cristal, la nariz en el cristal, porque es lo que hacen los pececillos y todos los animales que tiene usted en Atlantis Aquarium, pegar muchas veces la nariz al cristal al aquarium para que todos los visitantes disfruten de este pedazo de parque acuático submarino que lleva ya dos años de vida. ¿Cómo han celebrado el segundo aniversario? Pues para nosotros ha sido un aniversario muy especial, un tanto extraño por la situación que todos vivimos, pero bueno, lo hemos celebrado, hicimos un concurso donde los niños podían hacer manualidades y presentarlas para ver quién ganaba y la verdad es que tuvo mucho éxito y la manualidad ganadora fue una especie de acuario hecho en cartón con materiales reciclados, que es lo que le pedíamos y la verdad es que muy bien, genial. Muy contentos. Se vive la aventura de una forma muy especial, mucho más que un acuario, Atlantis Aquarium. ¿Qué dimensiones tiene Atlantis Aquarium, don Jesús? Pues nosotros tenemos 6.000 metros cuadrados, es decir, aproximadamente lo que es un campo de fútbol, un total de 2.300.000 litros de agua en acuarios, con 20 ecosistemas diferentes y unos 10.000 animales de unas 150 especies diferentes. Además, ustedes pueden disfrutar de la Puerta de Fuerza, del Puente Colgante, del Megadolón, o de la zona de Iceder, del Kraken, de la sala interactiva, del salón multiusos, del pasillo inmersivo, que esto nos encanta mucho a todos, porque ustedes recuerdan las películas estas de tiburón, que había un pasillo así circular que cruzaba de punta a punta el mar y los tiburones se acercaban al cristal. Bueno, pues este pasillo inmersivo lo tiene usted también en Atlantis Aquarium, porque es inmenso, 6.000 metros cuadrados, don Jesús Corral es director de Atlantis Aquarium, 6.000 metros cuadrados dentro de este Intu Xanadu. ¿Cuántas visitas llegan a tener ustedes en Atlantis Aquarium, digamos, pues al año? ¿Tienen hecha ya la variación? Sí, al año estamos en unas 200.000 visitantes aproximadamente, al año que es una cifra muy, muy considerable teniendo en cuenta nuestras dimensiones, y hemos tenido picos de días de 4.000 personas, con lo cual muy contentos, muy buena aceptación por parte del público. Creo que uno de los éxitos, uno de los secretos de nuestro éxito es, bueno, secreto no, lo publicamos a voces, es que hemos sabido combinar animales reales con toda esa experiencia interactiva con el que nombrabas ahora, con todas esas diferentes actividades que tenemos a lo largo del acuario, y luego que somos un público que está destinado a todos los públicos, absolutamente, con lo cual esas dos cosas, más la pasión que le ponemos todo el equipo que trabajamos aquí, hace que estemos muy contentos con el nivel de visitantes. Voy a presentarle, amigo Jesús, a un embajador de Atlantis. Sí, es Juan Martínez, el responsable de gulliveria.com, el portal de viajes o hacía gastronomía más antiguo de España, y estoy seguro que tiene muchas cuestiones, muchas preguntas para usted. Juan Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, buenos días, buenos días Jesús. El embajador de Atlantis, aquí le tiene usted, uno de los embajadores de Atlantis. Bueno, soy un embajador, pero no lo conozco. Todavía no lo he visitado, ¿eh? Lo que sí... Eso se arregla rápido, vamos a arroyo molinos y lo vemos. Sí, nada, 20 minutos de estar en mi casa, o sea que lo que pasa es que eso, un día por otro, un día por otro, y sin embargo, conozco perfectamente el de León, por ejemplo, o sea que, imagínate, ¿no? Un día por otro de mi casa y este no lo conozco, pero en fin, son las cosas de la vida, ¿no? Pues estáis invitados cuando queráis venir y os haré una visita especial, especial para vosotros, seguro. Vale. Yo tengo una curiosidad que siempre me ha gustado, que nos hable un poquito del posible Jesús del pingüino Juanito. Sí, bueno, el pingüino Juanito es la especie de pingüino que tenemos. Entonces, es un pingüino, la verdad es que es muy, muy, muy activo porque tiene una vida muy, muy activa en el acuario, continuamente está nadando, saluda a los visitantes y a los niños cuando los ve a través del cristal y son muy simpáticos. Es un acuario que vive principalmente, ¿sabes?, en toda la zona de la Antártida, en el continente subactártico y tiene una instalación perfectamente adaptada para ellos, con un curso del Sky 9, ¿sabes? Que ahora estos días casi estamos por abrir la puerta y que salgan fuera, porque creo que estarían incluso mejor. Y la verdad es que es un animal muy simpático y que cae muy bien a los visitantes. A mí me han contado que el 2 de julio, después de 38 días de incubación, tuvieron el primer nacimiento de un pingüino de esa especie. Así es, el primer pingüino que nació aquí en el Atlantis Aquarium, nació este verano y la verdad es que muy contentos porque, bueno, salió adelante perfectamente saludable y aumenta la colección. Es el primer pingüino que ha nacido en Arroyomolinos, que hoy, pues mira, es el primero. Ese honor no se lo quita nadie. Y los padres creo que son nacidos en Faunia también, ¿no? Sí, los padres son de Faunia, porque nosotros los pingüinos que tenemos provienen de la familia que tenemos en Faunia y otra parte de los pingüinos de Juanito provienen de la familia que tenemos en Selvomarina, en Penalmádera. ¿Y ya tiene nombre este pollito, o no? Pues no, todavía no le hemos bautizado. Estamos esperando un poco para bautizarles, porque generalmente se suele esperar 6-7 meses, le íbamos a bautizar ahora, pero con esto del COVID nadie hacía más, se nos ha pasado. Pero siempre se espera un tiempo para bautizarles. Otra cosa que me da mucha atención, ¿qué comen estos crustáceos? O vamos, perdón, los pingüinos que comen crustáceos, ¿no? No, los pingüinos principalmente es a los que le damos pescado. ¿De acuerdo? Porque, lógicamente, en invierno los tenemos a 2-3 grados sobre cero, incluso a veces bajo cero. Y luego en verano les subimos un poquito la temperatura para estar 6-7 grados sobre cero. Eso es un poco el rango de temperaturas en el que se mueven. ¿Y cuántos pingüinos tienes más o menos ahí, por curiosidad? Pues ahora mismo tenemos 16 pingüinos. 16 pingüinos. Pero fíjese usted, 16 pingüinos dentro y miles fuera, con la que ha caído y con la que estamos pasando en España. Las visitas guiadas también son importantes en Atlantis Aquarium, en Intun Sanadú, en Arroyo Molinos. Estas visitas guiadas, imagino que están completamente protegidas al día con la normativa sanitaria del COVID-19, ¿no, Jesús? Sí, así es. Nosotros tenemos visitas guiadas, antes eran grupos de hasta 15 personas, pero con el protocolo COVID lo hemos limitado a 5 personas más el guía. De esa manera, respetamos el máximo de gente. También respetamos la distancia de seguridad. El número tan reducido nos permite que haya más de metro y medio o dos metros entre cada uno de los visitantes y, sobre todo, entre el guía y los visitantes. Y, por supuesto, pues con mascarilla y respetando toda la normativa referente a COVID. ¿Cuáles son los servicios que podemos llegar a encontrarnos en este más que un acuarium? En Atlantis Aquarium, en Arroyo Molinos. ¿Qué servicios tenemos? Imagino que, aparte de las visitas guiadas, multitud de servicios especiales para pequeños y para mayores. Sí, claro. Nosotros tenemos cursos especiales para niños. Tenemos unos talleres para niños, dependiendo de la edad y de cursos que estén, más complejos o más sencillos. Que abarcan desde primero, desde infantil, hasta bachillerato y incluso lo que antes era COU, que este año ahora sería segundo de bachillerato. Y, aparte de eso, luego también tenemos celebraciones de cumpleaños, donde hacemos talleres con los niños que vienen a los cumpleaños. También organizamos cursos para adultos o determinados talleres, pues coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos o coincidiendo con días especiales, ofrecemos los talleres para adultos de forma completamente gratuita, incluido con el precio de la entrada. Tenemos un montón de animales. Tenemos el tiburón gris, el tiburón gato de valia, pingüino Juanito, que ha dicho mi amigo Juan, también de guilliveria.com, la tortuga careta, la raya nariz de vaca, la piraña roja. La piraña roja, imagino que estará protegida, ¿no? Dígame la verdad, Jesús. Jesús Corrales, director de Atlantis Aquarium en Intun Sanadú, en Arroyo Molinos. ¿Cuántos padres le han dicho a usted que se puede tirar a los niños a las pirañas? Más de uno, más de uno. Pero siempre les digo que nuestras pirañas no comen niños. Entonces, prefieremos que los niños estén fuera y no dentro del acuario. Pero más de uno, más de uno. La medusa luna, el pez payaso, el coral cuero. Tenemos, fíjese, muchísimas, muchísimas actividades y muchísimo que ver en este Atlantis Aquarium en Arroyo Molinos. ¿Por qué no nos hace usted una visita radiofónica? Don Jesús, vamos a ver. Para empezar, ¿cuánto tiempo se tarda en ver el Atlantis Aquarium de Arroyo Molinos? Pues aproximadamente, la visita dura entre una hora, hora y media. Aproximadamente tiempo medio. Pero eso es muy personal, porque nosotros tenemos información en cada uno de los acuarios para pasar más de tres horas. En otro mundo se lee toda la información. Pero el tiempo de visita suele ser eso. Cuando llegas al Atlantis Aquarium, lo primero que te encuentras en la entrada son unas pantallas que te explican un poco, te dan un aperitivo de lo que va a ser la experiencia que te vas a encontrar dentro. Una vez que entras, lo primero que te encuentras es con el meteorito, porque esa es la historia que nosotros, a partir de la cual partimos, partimos de que un meteorito ha caído en la Tierra, ha abierto un agujero, ¿vale? Y nos trae un mensaje del futuro en el que nos dice que los océanos están en peligro. Y luego, durante todo el recorrido, vamos contando la historia con todos esos interactivos que tú mencionabas antes. Vamos contando esa historia donde vamos concienciando a nuestros clientes de la importancia que tiene el cuidado de los océanos. Y esa es el hidroconductor de toda la visita. En la primera parte del acuario nos vamos a encontrar con los tanques de agua dulce, donde están las pirañas, los saltarines del finge, los saltarines del fango, perdón. Te vas a encontrar con el pez de un aplateado, o sea, con estos peces todos de agua dulce. Después pasaríamos a lo que es la parte de arrecife, donde tenemos el acuario de corales, tenemos un acuario que simula el ecosistema de los arrecifes y también nuestro tanque de peces payasos. Y justo al lado también el tanque de los caballitos de mar, que también tenemos. Una vez que pasas esto, pasarías el rocodromo, que simula la experiencia de ir escalando por un arrecife de coral, y pasaríamos a la zona del tanque de peces venenosos, de medusas luna, y ahí estaríamos también con el acuario de pelágicos y el acuario de mediterráneo. También en esa zona tenemos el acuario de morenas. Y una vez que pasamos esta zona, y que si nos atrevemos a pasar por la boca del megalodón que tenemos, entonces de la maqueta del megalodón, pasaríamos al gran tanque de tiburones. Este tanque, para que nos hagamos una idea, de los 2.300.000 litros de agua que tiene el acuario, solo el tanque de tiburones tiene 1.700.000. Es nuestra estrella. Y ahí podemos encontrar, entre otras muchas especies, pues cuatro tiburones grises o cuatro tiburones de puntas negras. Aparte de nuestra tortuga careta, que es una de las estrellas, y luego pues tenemos corvinas, el besugos, el peces lujanu, es decir, tenemos bastante variedad. Y después de esto, y perdona, ya te cuento, ya que me has preguntado, me enrollo, tenemos la instalación de pingüinos Juanito. Eh, volviendo a los pingüinos, Juanito, yo estuve hace unos días, bueno, esta Navidad de Sinfaunia, y a mí lo que me encantó es la velocidad que tiene nadando. ¿A qué velocidad van, más o menos? Pues mira, no te lo podría decir exactamente, porque si te lo digo igual, te digo un dato que es incorrecto y luego... Sí, no, pero no se lo ha aproximado tampoco, tampoco, si yo es que me... Pero por encima de 35 kilómetros por hora. O sea, lo ves que son como balas, ¿no? Hombre, hay que pensar que tienen que ser capaces de nadar a esa velocidad, porque la foca Leopardo, por ejemplo, es capaz de nadar a esa velocidad y mucho más rápido. Entonces, al final sus depredadores, aunque los pingüinos Juanito no son capaces de nadar a la misma velocidad que sus depredadores, sí es verdad que su agilidad en el agua les hace esquivar. Pero es selección natural, o son rápidos o en el medio natural no hay piedad, como todos sabemos. ¿Y qué tiempo tiene de vida, más o menos, un pingüino? Porque a mí yo soy un animal que me tiene fascinado, ¿no? Pues, a ver, en principio, no te podría decir con exactitud, porque yo no soy biólogo, ¿sabes? Ya, ya, pero van aproximadamente a todos. Pero tiene que andar en... No lo sé, tiene que andar rondando los 15, 20 años seguramente con facilidad. En esta zona, en tos y acuarios, seguramente en estado natural, sabemos que la experiencia de vida se reduce mucho por la propia selección natural. Jesús, ¿cómo se mantiene Atlantis Aquarium con 6.000 metros cuadrados de dimensión? El mantenimiento tiene que ser, pues, realmente efectivo. ¿Qué personal tiene usted? ¿Con cuánta gente cuenta? Pues, nosotros contamos con ocho personas de conservación que están destinadas íntegramente al cuidado de los animales y al cuidado de instalaciones y cuatro personas de mantenimiento. Hay que pensar que, aunque pueda aparecer pocos, todos nuestros sistemas están automatizados, con lo cual, contamos con sistemas de filtración de acuarios, lo que nosotros llamamos los Life Support Systems, pues, de los más avanzados del mundo. Con lo cual, todo es bastante automático y con alarmas y todo se monitoriza a través de ordenadores. Con lo cual, la intervención humana se limita solamente a un mantenimiento preventivo de todas las instalaciones y luego algún correctivo, pero muy, muy puntual. Y luego también, y luego las ocho personas que se dedican a conservación se dedican a alimentar a nuestros animales y también a limpiar las instalaciones. Ten en cuenta que todos nuestros personales de conservación tienen que tener título de buceo porque pasan probablemente más de la mitad de su jornada de trabajo debajo del agua buceando, limpiando los acuarios. La verdad es que ustedes en Atlantis Aquarium, en Arroyo Molinos, tienen, evidentemente, especies que están en peligro de extinción. Por ejemplo, en los caballitos de mar hay tiburones, hay rayas. Imagino que tendrán un programa de cría especial para estas especies que están en cautividad. Porque cada vez, yo me fijo en el caballito de mar, que tengo aquí una foto muy bonita dentro de AtlantisAquarium-Madrid.es, que es la página web donde ustedes pueden ver directamente Atlantis Aquarium desde cualquier parte de España o del mundo. Veo la foto del caballito de mar y me da una pena, no una pena, es como si ves a un gatito, te da un cariño y pensar que esta especie está en peligro. ¿Ustedes cómo hacen este programa de cría en cautividad? Nosotros, bueno, como Atlantis Aquarium, pertenece al grupo Parques Reunidos, que somos, entre otros, como habéis mencionado, tenemos el Zoo de Madrid, tenemos Faunia, con los Selvo Marina o Selvo Aventura en Málaga y, aparte de otros dos, por Europa y en Estados Unidos. Todo Parque Reunido tiene diferentes programas de conservación en los cuales nosotros participamos. Tenemos acuerdos, por ejemplo, con Mauritania para la repoblación de la foca monje, ¿de acuerdo? Esos son programas ex situ que tenemos allí en, o sea, in situ que tenemos en este. Y luego, aparte de nosotros, dentro del acuario, ¿vale?, pues reproducimos aquellas especies que creemos que son más delicadas, como tú dices, caballitos de mar, o sea, son otras especies y demás, siempre para el uso y divulgación. Sobre todo, además, también nosotros educamos y concienciamos a nuestros visitantes del cuidado que hay que tener con los oceanos para que eso no ocurra. Y ahora también estamos iniciando un proyecto de colaboración con el Museo de Ciencias Naturales para hacer algo, y esto es algo que está muy envenenario, para hacer programas de conservación en el río, llegar a hacer programas de conservación aquí al lado, en el río Guadarrama, que pasa por al lado nuestro, y que tan deteriorado está, e intentar recuperar algunas especies que son orientadas de ese río. Yo quería, Jesús, para terminar, que nos hablara un poquito de esta serie de pruebas que parece ser que se hacen en el recorrido, con reto de todo tipo, ¿no?, para los visitantes. Sí, nosotros en la visita al acuario entregamos un pasaporte, que ahora por protocolo COVID no podemos hacerlo, pero esperamos que en cuanto nos recuperemos un poco de esta pandemia lo podamos volver a hacer. Entregamos un pasaporte a todos los niños junto con un lápiz, y tienen que ir haciendo una serie de pruebas por el recorrido. La primera prueba, por ejemplo, es tirarse por un tobogán de seis metros que tenemos en la entrada y donde los niños tienen que ir chequeando en ese pasaporte las pruebas que van haciendo. Lo mencionaba antes, pues el tobogán, tenemos la prueba del puente colgante, tenemos la prueba del arrecife de coral que hay que atravesar buceando, o sea, buceando y escalando por el arrecife. Tenemos las pruebas de preguntas y respuestas en las diferentes pantallas que vamos viendo, pruebas donde simulamos qué animales pueden pescarse, bien por especies o bien por tamaños, es decir, dentro de la campaña aquella famosa de pescadines, ¿no?, donde qué peces se pueden pescar o no. Y eso todo son las pruebas que forman parte del recorrido. Cuando al final completas todas las pruebas, te entregamos una medalla que te acredita como embajador de Atlantis. Anda. La medalla de embajador de Atlantis. Atlantis Aquarium. Es un acuario con más de 2.300.000 litros de agua, 10.000 animales marinos de todo el planeta, un recurso educativo que pone a disposición de los escolares de todas las edades sus instalaciones, su equipo y sus actividades. Es una experiencia inolvidable. Además, en Madrid, a un paso en Arroyo Molinos, en Intun Sanadú, es Atlantis Aquarium. Hay una página web, que es la siguiente, www.atlantisacuarium-madrid.es. Ahí ustedes pueden ver perfectamente todo lo que ofrece Atlantis Aquarium y pueden también, ¿verdad Jesús?, comprar sus entradas. Porque ustedes abren todos los días o hay algún día que tienen que descansar los animalillos. Abrimos todos los días del año. Es verdad que ahora hemos estado cuatro días cerrados por Filomena, que nos ha hecho cerrar por seguridad de nuestros trabajadores que tenían muy complicado venir. Pero quitando situaciones excepcionales como esta que ha ocurrido, abrimos todos los días del año. Y, como bien decías, en atlantisacuarium-madrid.es puedes comprar tus entradas. Siempre recomendamos comprar la entrada online porque de esa manera evitas esperas en taquilla y colas innecesarias. Y, sobre todo, es más fácil para respetar la distancia de seguridad que tan recomendables son ahora. Una experiencia inolvidable. Inolvidable de verdad, para pequeños y para mayores. Atlantis Aquarium en Arroyamolinos, don Jesús Corrales, el director de Atlantis Aquarium. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos hecho este reportaje radiofónico en la sintonía de Onda Cero. Le enviamos un abrazo y a ver si nos vemos pronto, hombre. Y nos enseña usted eso de las pirañas. Pues, por si acaso... Gracias a vosotros y cuando queráis. Estáis en vuestra casa. Gracias. Gracias, Jesús. Juan Martín, en Gulliveria.com. Gracias y hasta mañana. Gracias, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Gracias, Jesús. Gracias. Gulliveria.com, el portal de viajes, socios y gastronomía más antiguo de España, nos ha llevado hasta Arroyamolinos, hasta Intunxanadú, hasta Atlantis Aquarium, más que un acuarium. Gulliveria.com, es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. El 100 del sureste, Onda Cero.